¡Listos! ¡Listos! ¡Listos metros en Teresa Ya! ¡En terrenos de la recta definitiva! ¡Y de un viaje se ha venido Magno Victoria! ¡La delantera linda Amazonas queda en el segundo lugar! ¡Para el tercero Amistosa! ¡Para el cuarto lucha en esa posición! ¡La hermandad junto al ejemplar Carmen Emelia! ¡Que viene volando! ¡Restan 150 para el final! ¡Carmen Emelia se devora la pista! ¡Y de un viaje Carmen Emelia! ¡Se viene apoderar de la punta! ¡Va el segundo a la hermandad! va a ganar galopando el 5 Carmen Evelia segundo la hermandad tercera vez a un para el cuarto Riva Amistosa en el quinto lugar Gran Ilusión, sexta Mangu Victoria, séptima y última Linda Amazonas triunfo amigos para Carmen Evelia la número 5 indicada en la antesala hípica con el guerrero jugarín Carmen Evelia número 5 es la ganadora de la quinta